El tiempo es hoy Es la verdad Corre el reloj No hay marcha atrás El tiempo es hoy El tiempo es hoy El tiempo es tu lugar Toma una acción No hay marcha atrás Vamos a dormir Frente a este problema Las ganas arden La tierra quema ¿Cómo enfrentar esta indiferencia? Haga lo justo Y toma conciencia El tiempo es hoy Es la verdad Corre el reloj No hay marcha atrás Bosques de la Amazonía Flora y fauna en agonía Como el aire respirado A cuarenta y cinco grados El tiempo es hoy Es la verdad Es la verdad Corre el reloj No hay marcha atrás No hay marcha atrás El tiempo es hoy El tiempo es hoy Defiende tu lugar Defiende tu lugar Toma una acción Toma una acción No hay marcha atrás Toma una acción Todo en frente a este problema Las ganas arden La tierra quema ¿Cómo enfrentar esta indiferencia? ¿Cómo enfrentarte? Para lo justo Y toma conciencia El tiempo es hoy, es la verdad, corre el reloj, no hay marcha atrás El tiempo es hoy, defiende tu lugar, toma una acción, no hay marcha atrás El tiempo es hoy, no hay marcha atrás, no hay marcha atrás El tiempo es hoy, no hay marcha atrás, no hay marcha atrás El tiempo es hoy, no hay marcha atrás, no hay marcha atrás, no hay marcha atrás, no hay marcha atrás El tiempo es hoy, no hay marcha atrás